minecrack cambió las ideas de sus bloques por lo que varios ítems podrían desaparecer ay no que miedo la ventana las molestias ahí está dark onion ha venido a ayudarnos un toque le voy a decir voy a hacer el coso de piedra cómo era cómo era cómo era cómo era si lo pongo acá como era que me da pollo mora como era nunca sé cómo es esta vaina ya sé que va la vista por acá sino así sólo tengo dos bloques de hielo para probar ahí baila ahí va el agua acá acaba el agua acá acá no sé qué es eso tío espera que no sé cómo quita la lava vamos quita la lava somos mancos cuántos usuarios se necesita hacer una granjita de piedra pon la lava allá donde acá donde tío la vaca acá ahí y ya 6 personas para un generador oye sí ya se quema se quema mi árbol se quema se te incendia todo se te incendia todo si pe la lava te quemará el árbol si pe a ver si la paso pa acá y se quema el árbol así a y y y y y y y es que se me quedó, tío Después 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 veré un Tutorial de De un Compi De un Compi Y injured Y bueno aquí le iré dejando El video de Si no voy a manquear Nunca me acuerdo Cómo es este generador Y bueno Le voy a decir Voy a despedir el video Y bueno Aquí el video de hoy Hemos sido unos 6 mancos Para un generador fail Casi se acabó el chanchito Oye, oye Me está preocupando ¿Me queda madera? Solo tengo este cacho de madera Ya la regué Creo que voy a tener que resetear la isla ¿Se puede, no? Bueno, ya veré Ya veré, ya veré Y bueno Creo que es un fail Recontra fail Y bueno Conmigo será esta otra ocasión Y nos vemos Hasta luego, hasta luego Hasta luego